Sabes que Baccará está en el libro Guinness de los récords como dúo femenino que más discos ha vendido en la historia. Cristina Sevilla y Helen de Quiroga conforman la alineación con que Baccará regresa a la escena musical. El dueto español presenta su sencillo When I'm With You. Este segundo single digamos que es un poco el afianzamiento de las dos, del dúo, ¿no? Es un tema muy romántico, muy bonito. Tras la partida de su compañera María Mendiola en 2021, Cristina Sevilla continúa con el proyecto del que ha formado parte 23 años. Para mí es un honor el poder continuar con el legado de María, con todo lo que me enseñó. Pasamos los últimos 11 años de su vida profesional, ya del final de su carrera, juntas. Nos hicimos muy amigas, éramos, bueno, como hermanas. Entonces, para mí, poder demostrar al público y a todos nuestros fans que esto sigue por ella, para mí es un orgullo. La mancuerna con Helen de Quiroga, quien ha trabajado con Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Alejandro Zanz, entre otras figuras, ha sido perfecta. Helen complementa con su talento abacará. Las redes sociales han permitido al dúo acercarse a nuevas generaciones. Pero no solo eso, sino el tema que seguro has escuchado si viste la serie de Netflix, La Casa de las Flores. Así es. Ellas interpretan Yes Here I Can Boogie, la canción número 7 entre las más vendidas de la historia. Y ya el colmo de los colmos es que ha sido el himno de Escocia, de la selección escocesa de fútbol. Porque es que se han vuelto locos con el Yes Here I Can Boogie. Estamos alucinadas, estamos alucinadas con este resurgimiento. Cristina Sevilla compartió con correo algunos de los retos que el dúo ha enfrentado pese a su éxito en Europa del Este. Como fue un producto que nació en Alemania, nació en Hamburgo en el año 77, pues siempre ha sido un producto más internacional desviado a más bien Europa, Inglaterra, países del Este. Y en España no hemos, hemos actuado muchas veces, claro, pero no hemos tenido a lo mejor ni en su época tampoco la repercusión que debería haber tenido otros, que tienen otros artistas españoles, españoles que cantan en España. Los conflictos entre Rusia y Ucrania también influyeron en la búsqueda de nuevas audiencias. Y ahí nos llamaban la leyenda. O sea que Bacara es un símbolo, ya es una leyenda. Y ahora, bueno, se nos están abriendo las puertas a América, Centroamérica, Norteamérica. Hemos estado el año pasado y este año en Los Ángeles. Hemos estado también en Bolivia. Bueno, y queremos que se nos abran más puertas. Pero la música es universal, rompe las fronteras del tiempo y del espacio. Así como Bacara mantiene una legión fiel de seguidores. Cristina Sevilla nos cuenta a quien admira. Me gusta más Adele. Me gusta, ¿qué te digo? Michael Bublé. Me gustaba muchísimo Tina Turner. Me gustan mucho algunos artistas españoles, como David Bisbal. Rosalía es una niña que me parece monísima. Tiene un estilo muy personal, muy particular. La música disco no muere y Bacara la mantiene viva con When I'm What You. Tema que forma parte de un álbum que se estrenará el próximo año. Las voces de Cristina Sevilla y Helen de Quiroga endulzan los oídos y llenan el corazón de nostalgia. Las tendencias vuelven. Entonces, afortunadamente para nosotras. Con información de Adriana Rocha, correo al punto.